Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a los 11 ocupantes de una patera, entre ellos cuatro menores en Aguas del Estrecho, y los ha trasladado hasta el puerto de Tarifa. Tras tener aviso de la localización, el centro coordinador de emergencias dio aviso a la Guardia Civil y al equipo de rescate inmediato de la Cruz Roja, que a su llegada a puerto ha confirmado que todos se encontraban en buen estado de salud.